El sacerdote, el sacerdote, con su campanilla de bendición, se ha presentado el sacerdote, con su campanilla de bendición, desde ese mar de la cierta iglesia, que se pasea en este lugar. Este es el ángel de la cierta iglesia, que se pasea en este lugar. Yo ya sabía que ya venía la bendición. Yo ya sabía que ya venía la bendición. Oía cánticos y eran ángeles que ya venía a acompañar. Oía cánticos y eran ángeles que ya venía a acompañar. Son las estrellas de la cierta iglesia, que vienen brillando en bendición. Son las estrellas de la cierta iglesia, que vienen brillando en bendición. Y bandelero viene brillando y con mantorchas a iluminar. Yo ya sabía que ya venía la bendición. Yo ya sabía que ya venía la bendición. Oía cánticos y eran ángeles que ya venía a acompañar. Oía cánticos y eran ángeles que ya venía a acompañar. Aquí es el ángeles que ya venía a acompañar. Aquí es el templo donde se presenta el Dios de Abraham. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nosotros en este lugar. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nosotros en este lugar. Yo ya sabía que ya venía a acompañar. Yo ya sabía que ya venía la bendición. Oía cánticos y era ángeles que ella le diría a acompañar. Oía cánticos y era ángeles que ella le diría a acompañar. Aquí es el templo donde se presenta el Dios de Abraham. Aquí es el templo donde se presenta el Dios de Abraham. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nosotros en este lugar. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nosotros en este lugar. Yo ya sabía que ella venía, la bendición. Yo ya sabía que ella venía, la bendición. Oía cánticos y era ángeles que ella venía a acompañar. Oía cánticos y era ángeles que ella venía a acompañar. Oía cánticos y era ángeles que ella venía a acompañar. Oía cánticos y era ángeles que ella venía a acompañar. En esta santa festividad, en esta santa festividad. Dios mío, Dios mío, es mi pastor y nada me faltará en mi estado, pastor, que ahí los pascolarán. Dios mío, Dios mío, es mi pastor y nada me faltará en mi estado, pastor, que ahí los pascolarán. Sean bienvenidos a este lugar, mandemos con gozo al Rey de los Reyes, señores, señores, y a su majestad. Mandemos con gozo al Rey de los Reyes, señores, señores, y a su majestad. Dios mío, Dios mío, es mi pastor y nada me faltará en mi estado, pastor, que ahí los pascolarán. Dios mío, Dios mío, es mi pastor y nada me faltará en mi estado, pastor, que ahí los pascolarán. La nube de gloria, aquí están los ojos. La columna de fuego, aquí está también. Dios mío, Dios mío, es mi pastor y nada me faltará en mi estado, pastor, que ahí los pascolarán. Dios mío, Dios mío, es mi pastor y nada me faltará en mi estado, pastor, que ahí los pascolarán. Dios mío, Dios mío, es mi pastor y nada me faltará en mi estado, pastor, que ahí los pascolarán. Dios mío, Dios mío, es mi pastor y nada me faltará en mi estado, pastor, que ahí los pascolarán. Dios mío, Dios mío, es mi pastor y nada me faltará en mi estado, pastor, que ahí los pascolarán. 3 alabanzas una al Padre, una al Hijo y la otra al Espíritu Santo y hemos sentido el rocillo que nos ha visitado bendito el que viene en el nombre del Señor estamos contentos con toda esta parentela y nos hemos unido a los coros de ángeles que están en la corte celeste en el tercer cielo allá dice que le cantan con la fila y noche dice que no cesan de cantar dice que hay dos seres que tienen seis alas dice que con dos vuelan con dos se cubren el rostro y con las otras dos y dan voces y estos le cantan este es el olor grato el huracán y que no tenemos con que pagarles no tenemos hermanos con que pagarles porque él nos redimió del mundo pecaminoso y nos compró con su sangre por eso decía el ángel él es digno de abrir el sello y desatar el libro porque nadie nadie ni leer ni leer dónde estaban nuestras esperanzas no había esperanzas y yo dice Juan lloraba mucho pero dice que uno de los 24 ancianos se me acercó y me dijo no llores porque es Quique León y el Señor ha venido un cordero como imbolado que tiene los siete siete ojos que son los siete espíritus de Dios y esos siete espíritus están en esta congregación nos sentimos alegres le doy la bienvenida a todos los hermanos que le doy la bienvenida Dios les bendiga como decía le decían aquellas sierpas a Noemí no te dejaremos no me arrues que me aparte de ti porque mi Dios será mi Dios tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo y donde tú murieres Señor gloria a Dios y de este pueblo somos un solo pueblo gloria a Dios gloria a Dios y donde ustedes están en esta congregación gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el Dios de los santos es el mundo es el que nos junde y es el amor que nos junde amén pero yo no me he parado a saludarlos y a pedir la bendición para que el hermano Pedro no te dé comer en esta mañana pero no lo desplazamos pero en el nombre de todas palabras que salen en la boca amen conmigo el desayuno y ahora nos falta aleluya vamos a pedir que el hermano hable hoy y en la hora lleno lleno aleluya arriba a venir hermano palabra amén ¡Gracias!